Este fin de semana se jugará la etapa de cuartos de final del torneo de fútbol 8 en la cancha de profesa antiguo Santos Sepulcro, zona sur oriental de nuestra capital, con la presencia de los principales representativos a nivel del deporte de multitudes de nuestra ciudad. Para comentarle a la visión deportiva de nuestra ciudad que el torneo de fútbol 8 está llegando a su parte final, este fin de semana se jugará los cuartos de final que es donde miramos, obtendremos los cuatro finalistas y obviamente que los equipos que se han dado tienen mérito para llegar a esta instancia, se lo merecen y esperamos que la gente nos acompañe en el escenario de Santos Sepulcro. El certamen que ha mostrado un excelente nivel en los aspectos logístico y deportivo, entregará a los cupos para la disputa de la instancia definitiva del certamen balompédico. Sí, gracias a la organización y al patrocinio de la entidad deportiva que nos está patrocinando el evento, pues está ya todo listo, esperamos que este fin de semana se cumplan los partidos y el próximo 26 haremos la gran final, ojalá con el cubrimiento de CNC que estará presente ahí motivando a los deportistas aficionados y sobre todo a la gente que le gusta del deporte de masas que es el fútbol. La organización tiene prevista la entrega de importantes estímulos como aditamentos deportivos y de igual manera los trofeos respectivos a los equipos que se ubiquen en las posiciones de honor. Sí, de acuerdo a la información que tenemos del patrocinador, se están entregando premios con implementación deportiva, el campeón y su campeón tendrán un bono que podrán irlo a retirar a la tienda deportiva Street Shows, donde pueden retirar todo lo que ellos gusten en los artículos deportivos que ahí encuentran. La invitación para que los seguidores del deporte de multitudes se congreguen masivamente este fin de semana en el desarrollo de esta instancia del fútbol 8 en el sector de Profesa.